Yo, mira, Circe, tú has dicho insistentemente que yo no salgo del pasado. No, no es exactamente así. Pero más o menos lo sugiere. Exacto, ya sí. Yo insisto, insisto en que no se ha atribuido con suficiente contundencia la responsabilidad criminal a Felipe Calderón en lo que hoy estamos viviendo. Como no se ha atribuido, por ejemplo, en el caso de Guerrero, la responsabilidad criminal a quien desató la guerra sucia en ese estado, Acosta Chaparro. Ya muertos. Porque muchos, pero muchos de los problemas existentes hoy en Guerrero están ligados a una familia, la de Rubén Figueroa, y a este hombre, Acosta Chaparro. Porque de ahí se hacían los vuelos de la muerte de la guerra sucia. Porque ahí había un movimiento social devenido en movimiento guerrillero que fue reprimido a sangre y fuego. Con el costo de muchos desaparecidos. Y se sembró la violencia como un recurso en un estado que tiene un valor estratégico por su conexión entre la costa y el centro del país.